Muchas personas están interesados todavía en hacer la solicitud de su cierre de caso en corte. Y en este video le doy las últimas actualizaciones de qué está pasando y qué puede hacer antes de que lleguen las elecciones. Hola, yo soy Claudia Cañizares, yo soy abogada de inmigración y semanalmente hacemos estos videos informativos para darle a usted las últimas noticias de inmigración y también hablar de varios temas. Y esta semana estoy hablando de un tema que me han pedido mucho y me hacen muchas consultas al respecto. Y es cómo puedo hacer para cerrar mi caso en corte. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es las elecciones. Estamos a tres o cuatro meses de un posible cambio de administración. Si gana el presidente republicano Donald Trump, es muy probable que vamos a ver que no vamos a poder hacer los cierres de caso en corte. De hecho, cuando él estuvo de presidente, no se podían hacer los cierres de caso en corte, al menos que la persona ya tuviera su residencia permanente. Era bien difícil pedir los cierres. Entonces, ¿qué debe hacer? Tiene que aprovechar ahora mismo, si usted está interesado, en primero averiguar si califica para hacer un cierre de caso en corte. ¿Y cómo se puede hacer un cierre de caso en corte? Normalmente se le presenta una moción al juez pidiéndole el cierre o se le presenta una solicitud al fiscal para hacer el cierre. Estas son las dos razones por las cuales usted pudiera pedir un cierre. Número uno, usted no es una prioridad de deportación. Es decir, entraste a los Estados Unidos antes de noviembre primero del 2020 y, por lo tanto, no eres una prioridad para el gobierno. Si usted entró antes de esa fecha y no tienes un delito aquí en los Estados Unidos, entonces lo más probable es que el gobierno va a acceder, hacerte la solicitud del cierre de caso y puedes cerrar tu proceso por completo e incluso puedes retomar tu aplicación de asilo político o de residencia o del remedio que tenías pendiente con la oficina de USCIS. Si usted es una prioridad de deportación, pero tienes una visa U pendiente, calificas para una visa de violencia doméstica como el VAWA o calificas para hacer un perdón a través de una petición familiar, ya sea a través de un padre o un esposo, también se te puede pedir el cierre de caso en corte. Ahora, es bien importante que si esta categoría, esta segunda opción aplica a usted, usted tiene que decidir entre hacer un cierre administrativo o un cierre definitivo. Y les voy a explicar las diferencias. A la solicitud del cierre administrativo normalmente se le hace al juez y cuando uno hace un cierre administrativo, usted puede seguir renovando el permiso de trabajo bajo la aplicación de asilo si es que ya tenías una aplicación de asilo pendiente o si presentaste una aplicación de cancelación de deportación por no residente, también puede seguir renovando el permiso de trabajo. Si usted hace un cierre definitivo, esa aplicación de asilo queda cerrada y esa aplicación de cancelación de deportación queda cerrado. Y lo único que usted puede hacer fuera de la corte es ese remedio que usted estaba diciendo que iba a aplicar, es decir, esa residencia o quizás esa visa U o quizás esa visa o ese perdón a través de su familiar. Así que es bien importante antes de tomar la decisión, si vas a hacer un cierre administrativo o un cierre definitivo, hablar con tu abogado para que tu abogado te diga, en mi opinión, esta es la mejor estrategia para usted o que te dé la explicación y te diga los pros y los cons de las ambas opciones para que usted tome una decisión informada. Un último consejo, hay muchos notarios que tienen muy buenas intenciones de ayudar a las personas, pero desafortunadamente un notario no le puede hacer una moción de cierre de caso en corte y no es debido que el notario te dé una recomendación legal y te diga cuál es la mejor opción en su caso. Por ejemplo, a lo mejor no te conviene hacer una terminación del caso, a lo mejor te conviene hacer un cierre administrativo o viceversa. Por favor, tome esto en cuenta porque tengo muchas personas que se me han acercado y me han dicho, yo solicité el cierre con el notario cuando realmente no les convenía en su caso. También tome en cuenta que los notarios no deben estar presentando estas mociones en la corte, así que por favor ojo con esto porque hay jueces que le han preguntado a mis clientes si realmente hablan inglés porque han presentado mociones desde su propia cuenta diciendo que hablan inglés y argumentando de que la moción la están haciendo ellos mismos. Así que mucho cuidado con esto porque también se pueden buscar problemas con el juez. Espero que este video les haya servido y que puedan tomar una decisión informada de cómo hacer el cierre de caso en corte o si califican para hacer la solicitud de cierre de caso en corte. Claro está, lo que les recomiendo siempre es que hagan una estrategia con un abogado de inmigración basado en su caso específico para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Gracias por ver este video hasta el final. No se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube, denle like, compártelo y aquí estamos para ayudarlos. Hasta luego.